Yo creo que lo más importante que he aprendido es que el cambio es una oportunidad. Al final, igual que nos pasó con la pandemia, que muchas veces llegan momentos inesperados, un montón de cosas que nos salen de nuestro alcance, de nuestro círculo de lo que podemos actuar y hay que gestionar esos cambios, intentar sacar la parte positiva, intentar sacar esas anécdotas o esas cosas buenas que nos pueden hacer aprender y darnos cuenta de que incluso ese cambio nos puede traer cosas buenas. Es decir, yo nunca hubiese ido a los Juegos Paralímpicos si no hubiese sido por todo esto y he conocido un montón de gente que me ha aportado muchísimo, he tenido la oportunidad de hacer un millón de cosas, de estar aquí hoy con vosotros. Entonces, Jolín, al final te das cuenta de que en ese momento lo veía todo tan negativo, pero con fuerza y voluntad y con esas ganas de salir adelante y de superarse, puedes cambiar una realidad que en un principio parece negativa en una llena de oportunidades.